Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada en esta YouTube Digital League La quinta jornada que vamos a jugar contra Crazy FIFA Y es una jornada que no subo en Live 2.0 porque la jugamos super tarde y no me podía poner aquí yo a gritar como un energúmeno Con lo cual la subo comentada en 2.0 sin más También decir que ya la tenía editada, subida y toda la movida Pero me salía que había un archivo corrupto de no sé qué polla, de no sé qué de YouTube Y no me dejó publicar el vídeo, con lo cual tengo que volver a grabarlo, editarlo, renderizarlo y subirlo Así que subiré el vídeo más tarde, el de Crazy, ya lo tenéis, pasaros por su canal Que sí que es en Live 2.0 Mientras que ya estáis viendo la alineación con la que nos salió más colorida que la hostia Entre ellos un David Littotti, un Vieto Men of the Match, Neymar, bueno también tenía por aquí a Thiago Silva Gente muy buena Y bueno, vamos a ver las mejores jugadas, vamos a ver las mejores ocasiones, iremos comentándolas También decir que llevo dos victorias, un empate y una derrota la semana pasada contra el Puyo One Con lo cual si queremos mantenernos arriba en los puestos enganchados de la zona alta Para optar sobre todo al tuyo, vamos a por todas Pues necesitamos seguir sumando victorias y seguir sumando de 3 en 3 Una vez dicho esto, ya estáis viendo ya los jugadores dándose a mano Nosotros como había dicho en la jornada anterior al final con el ragueo, con el chinazo Quité a Diego Costa porque no me pareció ni medio normal lo que me falló la semana pasada Con lo cual metemos el mordisquito Suárez que aunque no tenga química ni con Villa ni con Thiago ni con nadie Vamos a darle una oportunidad Dicho esto, ya estáis viendo que va a empezar el partido Estáis viendo a Robben con el brazalete que no sé por qué se lo agencia Cuando en realidad el capitán del equipo es Villa siempre Pero bueno, vamos a ver las primeras ocasiones Vamos a ver ya la primera con Lam Lam que tiraba ahí un centro muy templadito Llegaba Mertesacker con todo, como siempre Mertesacker no da un balón por perdido Iba a forzar un córner en ese remate tan templadín, tan sano Y bueno, pues con ese córner que iba a botar el mismo Lam Pierna derecha y veis como entra Villa Brutal desde atrás arrastrando toda la defensa O sea, es que el defensa ni se entera Le salta por encima a Felipe Melo, literalmente, le salta por encima Y bueno, pues hace un remate muy bien ajustado Un remate 100% Tope gama, ahí lo veis que bien, mientras de atrás Y clon, el remate que justo entra entre Marcelo, si no me equivoco Y su portero, bueno, un remate que ya veis Es que salta por encima, o sea, pone la cabeza de Felipe Melo Entre sus huevos, literalmente Con lo cual, es un remate espectacular Colocamos en el minuto 10 el 1-0 Una jugada un tanto, un tanto Bueno, pues ensayada, ¿no? No puedo decir ensayada Pero bueno, un córner ya sabéis cómo va La siguiente ocasión, pues bueno, ahí la vais a ver Ya está elaborándola con Mitchell ahí Moviéndola muy bien Crazy Ahí vais a ver una gran ocasión por defensa de Neymar Que recibe en banda izquierda Se perfila, tira ahí la ruleta Y el disparo a colocar Que se estrella en la mismísima Cruceto, una ocasión brutal para Crazy La verdad que fue una jugada muy buena Y ahora vamos a ir con una nuestra Donde ahí vais a ver cómo la perdemos Y bueno, la recupera Vitinho La tiene Vitinho, no sé qué Ramírez, Ramírez mete ahí el balón interior Y Vieto que colocaba la bolita Pero fuera de juego Había sido una jugada brutal Un pase brutal Y una definición brutal Pero vais a ver el fuera de juego Que para mí es una puta mierda fuera de juego Ya vais a verlo aquí Que o sea, están casi en línea Es que de hecho van agarrándose Justamente en ese momento Como que cosiene y se tropieza Y se gira un poco Y entonces pues por eso quita el fuera de juego Y así que nada Siguiente jugada, minuto 25 Arjen Robben por banda derecha Y bueno, ganando línea de fondo Buscando el regate, buscando los skills Y cuando tenemos el centro Para que llegase solo a rematar Pues salió demasiado bajo Y la pilló con facilidad su portero Salió a la contra con todo Ahí Crazy Tirando ruletas con Vieto Pero llega Mertesacker Te hace el stopper Aquí no pasa ni dio Recupera Mertesacker Para Thiago De primeras Para Luis Suárez De primeras Para Robben Balón interior Para David Villa El guaja que se la pincha Con la pierna derecha Se la orienta Y el golpeo que iba Bueno, pues bastante bien intencionado Pero que al final detuvo Sin problemas Alves Minuto 42 Lo recupera ahí Tú, tío Crazy FIFA Balón interior Para Vieto Vieto que se la pincha Vieto que va completamente solo Tira la base en lina Y se le queda un pelín corta Y ahora y si no puede fallar Había sido un buen paso Un gran control Y una buena idea de definición Pero el portero También esté para algo Ahí ves a Lam Que es una auténtica escoba En el medio del campo En serio O sea, probarle de MCD Es brutal No os dejéis guiar Porque es abajo Ni por nada Porque es espectáculo puro Y aquí estáis viendo a Robben Buscando de nuevo la filgrana Ojo, el regate de Robben Tiraba al centro Y llegaba Villa de cabeza Un pelín tarde Pero ya visteis que bien lo hizo Robben Con esas skills Ahí moviéndolo Haciendo un poquitín el gambeteo Y bueno Pues esa fue la última jugada Antes de que acabase la primera parte Una primera parte Que nos llevamos con S1-0 Tranquilamente A vestuarios Relajados Bueno, la verdad que la conexión Villa a Luis Suárez No estaba tampoco teniendo demasiado Demasiado buen efecto Porque Luis Suárez no tuvo ninguna Pero bueno La cuestión fue un gol de momento Y nos valía Y Crazy es que salía con todo Metía a Ibrahimovic Metía a Alexis Sánchez Y decía a Jeya Touré Retiraba bueno pues a Melo A Vieto Y a no sé quién más A bueno Y a Dugas Costa O uno de esos que tienen por ahí Y nada Pues vais a ver la siguiente ocasión Una ocasión brutal Ahí la tiene Vitinho Vitinho con la pelota Vitinho a lo interior para Neymar Y ojo El paradón de Yolishif En dos tiempos Luego llega Krici O sea, espectacular Fue la ocasión más clara del partido Para mí esta O sea, fue una ocasión brutal Y bueno Pues ahí Vamos a mover banquillo Cambiar a un 4-4-2 en línea En el medio campo Poniendo a Svansteiger Y a retener un poco más con Lamm Y metíamos arriba al Kun Con Luis Suárez Para tener un pelín más de velocidad Porque bueno Y ya la verdad Que el físico Le funde muy rápido Y en el minuto 88 Este saque de banda Donde recuperaba muy bien Marcelo Rob Zuck Que mantenía la presión Recuperaba muy bien Y aquí solo nos quedaba la opción De meter el pase de la muerte Para que Ribery Ajusticiara con pierna izquierda Sé que es un poco guarro Pero es que realmente ahí Dejad en comentarios Que hubieseis hecho Una pisadita y una rabona La escuadra larga o qué Así que bueno Y luego ya pues bueno Minuto 90 Ya dio 5 el colegiado Ya no hubo tiempo para más Y bueno Nos llevamos a victoria por 2-0 Una victoria un tanto trabajada El partido en verdad Estuvo super igualado O sea ya vais a ver Que las ocasiones Tanto en mi vídeo Como en el de crisis Van a ser muy similares No creo que haya ninguna Ni mucho más ni mucho menos Porque no hubo más O sea yo tuve más definición Él tuvo esa suerte O sea esa mala suerte En encontrarse con mi portero Y con el palo Y pudo haber ganado cualquiera La verdad que Fue un partido muy prestoso De jugar De mucha tensión De estos que te da gusto De ir sintiendo Y mirar a quien está jugada Como arranca desde atrás O sea es exagerado O sea es espectacular Que le salta Casi salta por encima De Felipe Melo En serio O sea brutal el guaje Ya estáis viendo a Villa Y que bueno Está haciéndonos un resultado Espectacular En lo referente a la liga Y nada tíos Como siempre os recomiendo Que os paséis Tanto por el canal de Crazys Que es un tío de puta madre Que va a llegar a los mil suscriptores Hace un poquito Y es un tío de putísima madre Y os paséis por ahí A darle un poco de amor A este vídeo Aunque solo sea entrar Y decirle Si eres un puto amo Crazys Y un like ahí al vídeo Pues de puta madre Eso siempre se agradecen Esos likes Si os gustó este vídeo Pues os invito A que dejéis aquí Vuestro like Y vuestros comentarios Abajo hablando De lo que queráis Si queréis que he probado Una alineación Con los jugadores Que tengo ahí Alguna variante También os tengo que decir Que entra y haya Tú en la convocatoria Se va a salir casi seguro Ozil Porque bueno Me salió Y necesito un medio centro Para la Premier Para tener un poco más de contención Que Ozil tampoco Me está dando mucho resultado Y nada tíos Como siempre Eso Si os gustó el vídeo Os invito a dejar vuestro like Vuestro comentario Si sois nuevos Y queréis suscribiros Bienvenidos Y recordad que tenéis abajo También mi Twitter Arrobaelopi23 Más que nada Por si queréis seguirme Que ahí es donde estoy dando Siempre más cañita Más cera Y un poco de amor En general A todos vosotros Un abrazo tíos Nos vemos en la próxima jornada Que aún no sé contra quién es Pero esperemos que siga Esta buena dinámica de equipo Chao guajes Chao